Hacen falta más juegos de piñas, ¿verdad, Daniel Quesada? Estoy en plan yuzo consigo. Bueno, de piñas y de música noventera. Sí, efectivamente, hace falta y estamos de súper enhorabuena y estamos reservando hueco para ponerle una estatua a Dotemu, estos señores que están haciendo realidad nuestros sueños más retro con esto. Bueno, venga, antes de liarnos, Dotemu son, entre otros, los desarrolladores de Windjammers, la versión moderna, y de Wonderboy Monsterland. También, sí, sí. Pero es que lo que han anunciado es que van a lanzar Streets of Rage 4, que preside nuestra pantalla y que tiene a Dani entusiasmado. Tiene a Dani entusiasmado porque yo era mucho más de Final Fight y él, como es ceguero, era mucho más de Streets of Rage. Nunca tuvo mucho criterio, pero bueno, aquí estás y, oye, pues también tienes que hablar todo el mundo, ¿no? Pues sí, Streets of Rage, que, como sabéis, tuvo tres partes en Mega Drive y una posterior entrega que no llegó a suceder, que se convirtió en Fighting Force para PlayStation, y entonces había estado la saga en el limbo, salvo los consecuentes packs estos descargables. Todas las recuperaciones, la última de ellas, Mega Drive Classic Collection, pero que al fin y al cabo volvió a ser el mismo juego... Sí, una y otra vez. Con logros y trofeos, pero sí, por fin está el Streets of Rage 4, que se ha anunciado por absoluta sorpresa, nadie se lo esperaba, la verdad, ha sido de golpe y corrazo. Pues ya es una cuarta entrega oficial, tiene el plácito de SEGA, aunque el desarrollo es cosa de Dotemu, y como podemos ver en las escasas imágenes que se han visto, lo que podemos ver aquí, pues ven a un estilo parecido a lo que hemos visto en Wonder Boy, es decir, han reinterpretado un poco los gráficos originales de Mega Drive y le han dado, bueno, respetan toda la estética, la indumentaria, pero bueno, con gráficos un poco más modernizados. No te flipes, ¿te gusta o no te gusta? Rápido. No demasiado. A mí tampoco. Hemos acabado muy pronto este vídeo. No, es que creo que Sonic Mania mostró el camino. Ahí lo tienes, que está ligeramente modernizado la paleta de colores, el nivel de detalle, pero no hacía falta ir más allá. Tiendo que habrá gente a la que le mole este estilo, en Wonder Boy sí me parece que funcionaba bien, pero creo que aquí pedía un rollo más pixelado, un rollo más clásico. Yo creo que también, y si no, al menos la opción de recuperar los sprites clásicos molaría. Creo que la tecnología de ahora te permite hacer animaciones mucho más complejas, pues eso, tener todos los efectos que quieras en pantalla, meterle lo que te dé la gana, pero respetando el pixel art. Ojo, que no se sabe, que a lo mejor hay un botón para cambiar a modo clásico, que ya lo han hecho con Wonder Boy. O sea, que a lo mejor... Vamos a cruzar los dedos para que así sea. De momento estamos hablando de lo que ya se conoce, porque en el tráiler se presentó, en primer lugar, a dos de los protagonistas. Los más clásicos, Axel y Blaze. Confiamos en que haya más, porque... Bueno, sobre todo porque skate daría un mogollón de juego. Es que hay mucha gente que odia skate. A mí me mola mucho, pero hay gente que le parece como que es muy meh, muy debilucho y tal. En las anteriores entregas tuvimos a skate, tuvimos a Max, que era... Bueno, pero primero, en la primera, está también Adam Hunter, que es hermano de skate. Correcto. Desaparecía en la segunda, aparecía skate, que como sabéis es un chaval que iba con sus patines in line. Muy de la época. Y teníamos a Max, que era el típico grandote, el equivalente a Hagar en Final Fight. Y en la tercera se les fue un poco de las manos, y apareció el Doctor Sun, que tenía partes biónicas. Sí, y el cangurito. Y un canguro. Un cangurito, que solo se podía jugar con él si lo salvabas al avanzar la historia. Es verdad que siempre ha ido derivando a personajes cada vez más raros. Y de hecho en el tráiler se ve un personaje, una chica, que no queda claro si es villana o aliada. Yo creo que es villana. Parece que sí, por eso se está enfrentando a Axel corriendo ahí. Tiene toda la pina más. Si tiene serpientes, es mala. Esto es una cosa que es la oro chimal de Six of Rage. Si habéis visto Ninja Go, lo entendéis perfectamente. Pero no se ha visto ningún personaje más. Y de hecho se han visto apenas frames del gameplay. Es verdad que sí se pueden sacar detalles. Bueno, la indumentaria que lleva Blaze es la de Six of Rage 2. Y se ve que los enemigos son los clásicos. El punky que teníamos aquí con la sudadera amarilla. Yo siempre pensé que lo que llevaba detrás era un símbolo de peligro biológico. Pues no, es un águila. Aquí se ve que es un águil. Un águilucho. Tenemos este, entiendo que es el rollo latino, el galcía que teníamos siempre en el juego. Y este personaje que también salía ya avanzado en el gameplay, el luchador de Kid Boxing, que veíamos en torno a la mitad de Six of Rage 2 y que también salía en el 3. Y parece que están como peleando en un Chinatown o algo así, ¿no? Cosas esenciales que aún no sabemos. Primero de todos, aunque Dani hacía de beatbox, no está confirmada la participación de Yusho Koshiro en el juego. Se ha visto, se ha escuchado música electrónica en el tráiler, pero más allá de eso, está claro que el rollo irá por ahí, pero no sabemos si Yusho Koshiro está involucrado o no. Koshiro era el compositor de la música de las tres primeras entregas. Las dos primeras son brillantísimas. Y la tercera es rara. La tercera no es mala, pero no estaba al nivel. Es muy experimental, era curiosa, pero sí, desde luego la 1 y la 2. Yo creo que la gente, a lo largo incluso más la de la 1, ¿no? Pero esa música de la intro... Claro, es que era lo que ponía Pinepot o algo así en los billares de atrás y esa música. Al final, en los cartuchos donde no grababas la partida, sino que cada vez que lo ponías, volvías a empezar, la primera fase era lo que más se te grababa. Pues sí, sí, sí. Tampoco se sabe si el villano es Mr. X, como siempre ha sido en los juegos, o si es esta tipa que hemos visto, o qué hay detrás. Bueno, no se sabe nada de la trama, tampoco es que sea súper importante la trama. Y luego hay otro elemento que sí sería interesante y que tampoco está ahí, es la presencia de Ova, Noriyoshi Ova, fue desarrollador. Bueno, había trabajado en Wonder Boy, había trabajado en Super Shinobi, y fue la mente pensante detrás de este bitermap, de los Streets of Rage. Y ahora está, lo he mirado en Wikipedia, porque no sabía cuál había sido su destino, y ahora está trabajando una compañía que desarrolla secuencias TGI, de modo que dudo mucho que, pero estaría bien que hubiera prestado, aunque fuera consejos. Pues sí, advisors, que aparezca como advisors. Es de esperar que el desarrollo sea por completo cosa de Dotemu, que es lo que hicieron también con Wonder Boy, aunque, por supuesto, luego en los créditos sale la creación original del juego. Aquí no se sabe la implicación de SEGA, más allá de que habrá dado lo que, y cobrará pasta por royalties, supongo, lógicamente. Pero pocos detalles más. Es de esperar también que haya juego online, un multijugador online podría molar mucho. A partir del segundo Streets of Rage, había nuevos modos. Que había un versus, de hecho. Un poco más golosos. Sí, que es simple jugar el walkthrough normal por las calles de Metro City. Metro City era de... De Final Fight. Sí, eso me lleva, claro, a una duda y es si un juego o un género como este, o como el clásico de SEGA Rage, aguantaría bien el tipo hoy en día. Ahora a lo mejor la gente lo juega y dice, este no es como el de antes, ya no mola tanto. A ver, acaba de lanzarse el de Buzz Spencer y Terence Hill, que tiene un potencial... Pues yo creo que han lanzado eso por esto. Graciosísimo. Y le falta profundidad. O sea, ni le sentó bien el salto a las 3D, al beat'em up, ni ahora los jugadores se conforman con avanzar y pegar. Sí, habrá que ver qué tal aguantas y si es solo para un público reducido o si realmente llega a triunfar. Wonder Boy ha funcionado fenomenal. Claro, pero yo creo que las plataformas han aguantado mejor. Si te fijas en las reediciones de estas consolas retro, aparecen... Bueno, pues Final Fight está en la Super Nintendo Mini, pero no se han sacado Batman, ni Tortugas Ninja, ni King of Dragons, ni Knights of the Round, ni muchos otros del catálogo, porque era un estilo de juego quizás demasiado simplón. Que a mí me flipaba. Sí, y preguntas por ahí. Seguro que todo el mundo se acuerda de la recreativa de los Simpsons, o Tortugas Ninja, o del propio Streets of Rage. Seguro que es mala como el infierno. Pero efectivamente es una cosa que en su momento funcionaba muy bien, a día de hoy, pues... Bueno, probad el Shadow of Vermistara o el Tower of Doom de Dungeons & Dragons, que tenía una evolución a juego de rol y que es lo que mejor encajaría. Sí, parece que los juegos también como Castle Crashers, que recuperó un poco cuando está totalmente olvidado el género, han cogido ese rollo. Y que, antes de que se me olvide, el Dragon's Crown, que también es lo mismo, coge elementos de rol para darle vidilla. Así que igual tenemos aquí... Solo puñetazos, pues no. A lo mejor hay un árbol de evolución para ir desbloqueando ataques o algo así. Bueno, todo esto es conjetura nuestra. Yo quería fliparme, viendo... Porque cuando he visto la animación principal, digo, a ver si hay cambios en la indumentaria, que es algo que a día de hoy resulta muy fácil de hacer por desarrollo y no estaba en el clásico. Pero no, no los he visto. Molaría mucho que el personaje fuese evolucionando y cambiando su ropa. Bueno, todavía no es así. No se ha visto nada. A saber, puede que pase. Pero bueno, en realidad poco más sabemos de este juego. No tenemos plataformas confirmadas. No tenemos fecha de lanzamiento confirmado. Ni número de jugadores, ni número de personajes, ni duración, ni nada. Podemos especular. Yo creo que sí saldrá en Switch. Aparte de Play 4 y Xbox One. Visto lo visto. Porque salió Wonder Boy. Aparte de en Steam, claro. Sí, yo creo que ya cada vez todo el mundo tiene más presente el concepto de Switch. A lo mejor parece que la dinámica es lo lanzo primero en las otras plataformas y cuando compruebo que efectivamente funciona bien ya lo paso a Switch dos meses después. Ahora estamos viendo Dragon Ball FighterZ, que muchas veces habíamos hablado de decir imposible, no va a ser en Switch. Bueno, pues ahí está. Parece que es más probable que sí. Y en cuanto a fechas de lanzamiento, pues a ver, parece muy avanzado, pero es un estudio pequeño. Sí. Yo creo que será a principios de 2019. Sí. Mi apuesta es para verano de 2019, que es una época golosa para este tipo de lanzamientos. Hay que tener en cuenta que SEGA no solo acaba de lanzar Shenmue 1 y 2 para mayor gozo de... Qué gran momento para ser seguero, Nacho. Sino que tiene en camino un Sonic Team Racing y tiene en camino la propia Mega Drive Mini que tendría que salir. Y todo lo que está viendo alrededor de Yakuza, que está consiguiendo un éxito que parecía impensable en Occidente hace tres o cuatro años. Bueno, es verdad. Y Toshihiro Nagoshi ha anunciado que tendrá un próximo título en el Tokyo Game Show, de manera que, que no es un Yakuza, ya han dicho que es una Noite, de manera que se tienen que dar prisa para no enterrarse en sus propios lanzamientos. Correcto. Yo me despido ya con una apuesta que me la voy a jugar y es evidente. Es evidente que va a pasar. Va a pasar Golden Axe 4. Golden Axe 4 va a pasar gracias a Dotemu si esto funciona. Que sí, hombre. Venga, va. Ojalá. Ojalá que sí, hombre. Y también un side pocket para jugar. Eso ya no. Bye, bye.